Alfonso Portillo expresó la necesidad de refundar el país y modificar la constitución, debido a que según él no funciona la institucionalidad y provoca muchos problemas, lo cual hace necesario modificar la carta magna. No es decir nada nuevo, todo lo que se dijo es algo que se ha discutido y debatido en Guatemala, pero claro, dicho desde otra perspectiva, suena sensacional y nuevo, pero por la falta de memoria del pueblo. Congresistas consultados sobre la propuesta del expresidente Alfonso Portillo reconocieron la necesidad de realizar cambios estructurales, pero aseguraron que la labor legislativa atraviesa una crisis. Yo creo que la gran discusión es sobre la ruta, qué ruta es la más adecuada y qué profundidad debe tener esa reforma política, pero para eso es importante plantear esto como un elemento de discusión nacional y buscar los grandes acuerdos y los grandes consensos. El sistema de partidos políticos y la ley correspondiente ha sido uno de los grandes temas que no se han podido definir en el legislativo, situación que obedece, según algunos diputados, a una dictadura electoral. Todos estamos de acuerdo con una profunda reforma, por ejemplo, a la ley electoral y a partidos políticos. Lo que pasa es que si aquí está uno capturado con una mayoría que quita y pone agenda y decide qué es lo que podemos hacer humanamente, porque es la población a que puso a estas personas que hoy nos tienen capturados. Según jefes de bancadas minoritarias en el Congreso, muchos bloques están de acuerdo y hay consensos para modificar leyes urgentes, pero las mismas están siendo bloqueadas por el oficialismo y sus aliados. Si es evidente que ese tema ha estado ausente de la oferta político-electoral, nosotros lo tomamos en la parte de la refundación del sistema de seguridad y justicia de Guatemala, también hemos propuesto la reforma política a través de la ley electoral y de partidos políticos, pero sin embargo ha habido rechazo por parte del partido líder y del partido patriota a que se entre a aprobar la reforma, incluso que ya tiene dictamen positivo de la Corte de Constitucionalidad. El desencanto popular y la falta de un liderazgo nacional a criterio de analistas permite y promueve que figuras como Portillo tengan vigencia y sean atractivos para los partidos políticos. Creo que la ecuación Portillo es la que va a terminar de cuadrar este proceso. Tendríamos que esperar a ver qué decisiones toma él, a quién va a apoyar, qué papel quiere jugar dentro del proceso, porque definitivamente la fuerza que él apoya va a entrar a competir ya duramente con las tres opciones que ya se conocen y que por lo que reflejan las encuestas no terminan de convencer al pueblo de Guatemala. Analistas y diputados coincidieron en la necesidad urgente de reformar la Constitución, sobre todo en el tema de la seguridad y la justicia, sin embargo manifestaron su temor porque fueran trastocados otros artículos en un año electoral. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.